muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en legión en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir la mascota prole de dardo solar vamos a ver dicha mascota y cómo conseguirla vamos allá antes de mostraros el lugar donde se consigue esta mascota y los pasos que hay que ir realizando para obtenerla tenéis que saber que realizaremos unos pasos previos tendremos que conseguir varios artículos del juego son los siguientes los tenemos aquí en la barra poción de protección contra el arcano sublime contra la naturaleza sagrado sombras fuego y escarcha estas seis pociones las podemos hacer con alquimia o la podemos comprar en la casa de subastas elixir de trago nublo lo compraremos en tanaris moneda de la suerte de meigo es un objeto dropeado de un npc de pandaria cerveza temible lo conseguiremos en la mazmorra profundidad de roca negra aceite etéreo lo haremos también con alquimia disfraz de ogro gordok lo conseguiremos en la mazmorra de la masacre aguardiente nevada lo conseguiremos de unos rares no rares y npcs que se encuentran aquí en cuna del invierno tenemos más artículos aceite de picmeo lo haremos también con profesión necesitaremos a la mascota perrito faldero el disfraz de princesita que lo podemos comprar en los instructores de mascotas y necesitaremos el pergamino de intelecto que también lo podemos comprar en la casa de subastas perfectamente o con nuestra profesión todos estos artículos son absolutamente necesarios para conseguir la mascota no podremos acudir al lugar donde la conseguimos sin tener todos estos objetos no voy a comentar exactamente dónde se consigue cada receta de esta por de estas pociones el lugar donde estar el exil trago nublo donde está el npc de la moneda en el vídeo porque nos alargaríamos mucho os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el link a alter time ahí tenéis el enlace también al artículo entero y podéis ver dónde se consigue cada uno de estos objetos vais para allá y luego he hecho sin vistazo si no estaríamos aquí hasta las tantas repito es esencial tener absolutamente todos estos artículos para poder entrar a la cueva que vais a ver a continuación y seguir todos los pasos una vez tengamos todos los artículos en nuestra posesión acudiremos al norte de cuna del invierno justo donde yo me encuentro ahora mismo tendremos que pasar todo el mapa de cuna del invierno y encontraremos una zona con varios árboles y con césped ya no están absolutamente nada nevado aquí veremos una cueva que al entrar veréis que nos indica bueno cavernas del consumo y nos pone un debuff que se llama silencio envolvente y camp incapaz de usar hechizos y facultades al entrar en la cueva veremos que ya nos encontramos con una barrera de fuego y una barrera vil que está justamente después de la de fuego es sencillo antes de pasar cualquiera de las barreras utilizaremos las seis pociones iniciales le daremos a esta poción veis que se nos pone ya aquí un bufo de 17 minutos y daremos todas y cada una de ellas para poder pasar ya tenemos cinco de los seis bufos que necesitamos ahí vamos a dar a la última poción ya ahí lo tenemos y vamos a pasar justamente las dos barreras ahí estamos una vez pasamos estas dos barreras veis aquí una pequeña gárgola diligente vamos a darle al exil trago nublo ahí lo tenemos para que nos convierta en esqueleto ahí estamos ya convertidos hemos podido pasar y vamos a ir hacia la derecha una vez estamos aquí a la derecha vamos a ver esta puerta con ramas y vamos a ver esta puerta digamos de un aura azul nos interesa ahora mismo la de las ramas tendremos que utilizar como hemos dicho el trago nublo anteriormente y la moneda de la suerte de mago una vez la utilicemos podemos pasar y recogeremos del suelo la piedra de agua que veis aquí a continuación vamos a cogerla le damos y salimos por la puerta que hemos entrado es muy sencillito simplemente tenéis que seguir todos los pasos que voy indicando ya no tiene absolutamente nada más volvemos hacia atrás vendremos hacia la puerta azulita como veis la vamos a poder pasar y utilizaremos la jarra temible y he pasado demasiado vamos a vamos a volver a pasar todo esto me he pasado un poquito más o sea no hagáis eso se ha pasado más de la cuenta pero bueno vamos para allá y le damos a la cerveza temible y ya está le damos ahí está y ahora sí podemos pasar justamente veis que está que esté vigilando pues con el enano pasamos tranquilamente lo dicho nada más que paséis la puerta utilizar la cerveza temible y no os arriesguéis absolutamente a nada veis que por el camino que hemos entrado hay un camino que baja una puertecita que éste es esta es la parte final y una pequeña subida aquí tendremos una puerta digamos un velo de sombra y una verja de metal es muy sencillito empezaremos por la de la derecha la de sombras y utilizaremos el aceite etéreo aquí lo tenemos utilizamos y podemos pasar ahí está y ahora veremos al final del todo hay una piedra extraña esto es muy sencillito utilizaremos el disfraz de ogro gordok y el aguardiente nevada a esta le damos a la piedra le damos a coloca el brazo en el agujero y nos pone el bufo señal del segundo vuelta para atrás ya veis que es todo muy mecánico es todo continuo hacer esto una y otra vez una y otra vez paso por paso hasta hasta que lleguemos al final el momento que pasemos la de sombra para pasar la verja tendremos que utilizar el aceite picmeo vamos a darle hasta que nos convierta en una nomita vamos a darle todas las veces que requiera a ver venga transformate ahí está vale ya estamos transformados y podemos pasar en el cubo este es muy sencillo también sacamos el perrito faldero le ponemos el sombrerito le damos al cubo y le damos a la opción colocas el brazo debajo del cubo listo paso conseguido y ya únicamente tendremos que bajar por el camino que hemos ido antes vais a ver que la pues la puerta ya está abierta y me ha echado mala cosa vamos a volver a ir para allá rápido eso de saltarte el el camino parece ser que no le ha gustado demasiado hay fallos también comprender que los foros pone que hay una vez algún fallito y después tirar pero bueno como hay minutos de sobra no os preocupéis o sea es normal si os pasa esto simplemente pues volvéis tenéis a todos los bufos puestos así que vais pasando del del tirón lo importante es abrir la puerta final que yo os he enseñado y ahora veréis lo que hay que hacer es que no tiene nada más justamente es la bajada está donde nos ha tirado ya veis la la tontuna más grande ahora es muy sencillo leeremos el cartelito que pone aquí placa deslustrada lo tenemos mayor de los logros comienza por una pequeña conexión mental nos quitaremos el bufo aguardiente nevada vamos a pronunciar al lado del agua esta aguardiente nevada nos tiraremos el pergamino de intelecto y tendremos que ir hasta allí estado el huevo de color raro para allá nos aproximamos a nuestro final nuestro objetivo le vamos a abrir y aquí tenemos nuestra mascota pero le de dardo solar aquí tenemos ya nuestra mascota la prole de dardo solar y los bufos que hemos utilizado para entrar a la cueva la verdad que ha costado bastante conseguirla es mucho tiempo el utilizado para conseguir todos los objetos requeridos algunos de mazmorras otros de profesiones como las pociones sobre todo lo que más me ha costado ha sido las pociones porque no teníamos ni yo ni gente de mi hermandad algunas recetas y hemos tenido que a farmear las hemos tenido que pedir por por comercio alguna de las pociones pero bueno merece la pena la verdad echar el tiempo como he dicho tenéis en alter time cada uno de estos objetos detallados donde se consigue también tenéis por si no queréis ver el vídeo vais después que veáis el vídeo todos los pasos a seguir en dicho artículo los que hemos seguido dentro de la cueva no os preocupéis pero merece la pena la mascota es preciosa y bueno comentaros un poquito que la prole de dardo solar es una mascota tipo alimaña a nivel 25 que ya tenemos subida tiene 1441 puntos de salud 292 de poder 268 de velocidad ya es directamente poco común tiene habilidades golpe de traslación etéreo con subir magia gap sonífero bendición ancestral perdón y luz solar esas son las habilidades que tiene si tiene que ser utilizada contra entrenadores o contra otros jugadores ya lo veremos más adelante si tiene que estar haremos un artículo específico con dicha mascota mientras tanto os animo como como he dicho anteriormente a conseguir todos objetos acudir a la cueva seguir los pasos exactamente como hemos indicado no os preocupéis si os saca de la cueva alguna vez porque si habéis seguido los pasos bien hechos correctamente volvéis a entrar y ya está no os preocupéis si hay algún pequeño bus que os echa pero sin ningún problema y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y que os haya gustado si es así recordar darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fans y oficial www.altertime.es nos vemos el siguiente vídeo chao chao chicos